Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Va Libre Joven. Muy buenas noches, compadre. Buenas noches, compadre. Estamos en nuestro programa número 14. Ya llevamos 14 programas. Ya no se aguantaron, ¿verdad? Buenas noches a todos los que nos escuchan. No se duerma. Vamos a tener temas de interés para todos ustedes. Queremos que nos marcan los teléfonos 52 11 0 7 38. 52 11 17 34. Y 52 11 28 56. Estás en tu programa. Va Libre Joven. Muy buenas noches, Mario. De Radio Chapultepec. En el 560. La primera del cuadrante. La Voz de México. Mario, buenas noches. Buenas, buenas noches. Hola, trajiste invitados, ¿verdad? Exactamente. ¿Trajeron tortas o no trajeron tortas? Que tocaba usted. Ah, no, que a mí me tocó la semana pasada. No siempre, marro, compadre. Nunca, siempre lo mismo. Los refrescos, los refrescos trajo. Bueno, para mí me toca para el próximo año. ¿Ya viste, Mario? ¿Ya viste? Bueno, pues, este... Bienvenidos. Tenemos muchos temas, ¿verdad? Muchos temas y mucha ropa que lavar. Bueno, pues, este... Esperemos que este programa sea de su agrado. Una vez más... Y comenzamos. Comenzamos. Perfecto. ¡Ahora! Tinta ayn... LL.